los cuales queríamos consultar su opinión sobre todo como coordinadora nacional del programa Soy Mujer respecto de estos beneficios que se están asignando a través del carnet de la patria, el alcance que tienen estos beneficios, a dónde llegan, cómo se distribuyen, si son democráticamente entregados a todas las personas. Eso lo vamos a analizar en tan solo minutos, pero antes me gustaría, bueno, por favor, su apreciación respecto de esto que ya se conoció, elecciones adelantadas para antes del 30 de abril, elecciones presidenciales, quiero decir, por supuesto, y ayer el presidente Nicolás Maduro decía que él ya se asume como candidato a la reelección y además recibiendo el apoyo de algunos sectores de trabajadores, ¿su opinión? Bueno, sí, ya tenemos candidatos, ya el presidente Maduro es nuestro candidato y no tenemos otro, y ya lo dijo él, ya lo dice el pueblo, ya el pueblo anda en la calle diciendo que vamos a elecciones, vamos a votar y con mucha fuerza a luchar y a trabajar con muchas ganas de que esto avance y de que estas elecciones son ganadas por el presidente Maduro. Y eso no lo iban a discutir en el Congreso de la Patria, ¿quién iba a ser el candidato? Bueno, tenemos ya meses discutiendo ya esto en el Congreso de la Patria, ya tenemos discutiendo también meses el plan de la patria. Y no se postuló otra persona, solo el presidente Maduro. Bueno, nosotros vamos a un lineamento y ese es el que va. El presidente Maduro ha demostrado que es un líder, un líder de la revolución de nuestro país, ha aguantado todo esto que nos han hecho, las trancas, el financiamiento y todo esto, y por eso ha sido un hombre capaz de llevar el país a donde lo ha llevado, un hombre de paz. Ahora, señora Zulay, haciendo quizá un balance de acuerdo a lo que nos permita, además el tiempo, bueno, necesitaríamos horas enteras de programa para analizar completamente la situación venezolana, pero un balance rápido. ¿Tiene el presidente Nicolás Maduro cartas a su favor como para aspirar a una reelección? Es decir, ¿el país ha mejorado en estos años de gobierno el presidente Nicolás Maduro? Bueno, el país ha entendido que no podemos regresar, el país ha entendido que el presidente ha hecho un gran esfuerzo con las misiones, grandes misiones, con el plan de la patria, con el carnet de la patria, con 0800 Salud, con hogares de la patria, con las misiones que se han implantado, con Somos Venezuela, que es el que te toque en la puerta, es el que te lleve el medicamento, es el que te lleve la alimentación, con el CLAS, con todo eso que ha hecho el presidente Maduro. Yo creo que el pueblo ha dicho sí, que es nuestro presidente. Pero le hago la pregunta, ok, es el presidente de los venezolanos y lo apoya un sector de la población. Hay otro sector importante de la población que no apoya la gestión del presidente Maduro, pero le pregunto a usted, quizá no como coordinadora de algunos programas de gobierno, sino a la señora Zulaya Aguirre, mujer venezolana, mujer caraqueña. ¿El país hoy por hoy está mejor con el presidente Nicolás Maduro de lo que estuvo antes? Mira, sabemos que tenemos problemas, sabemos que todo esto, aparataje que está haciendo, porque cada día nos quieren trancar más el juego. Hoy tenemos unas negociaciones en Santo Domingo y ellos no quieren ir, la participación de ellos no han ido. En el año pasado ellos pedían elecciones, hoy tenemos elecciones, ya no quieren. Entonces, no es el país que no esté. Recordando también que hay un país que está claro con el presidente Maduro, que va con el presidente Maduro, que quiere que el presidente Maduro maneje nuestro país, pero también hay un país, como tú dices, que no cree en el presidente Maduro, pero sí cree en lo que está haciendo con el carnet de la patria. Porque para que tengamos más de 15 millones de venezolanos con el carnet de la patria, quiere decir que todos no son chavistas. Allá hay personas que creen en el proyecto país del presidente Maduro, que creen en lo que está haciendo el presidente Maduro, que tienen una esperanza en todo lo que está haciendo el presidente Maduro y que le ha respondido no tan solo a los venezolanos chavistas, sino a todos los venezolanos. O son venezolanos que ven que a través del carnet de la patria, o más allá de esperanza, señora Aguirre, a lo mejor son venezolanos que han visto que hay beneficios que solo se otorgan a través del carnet de la patria y los necesitan. Y aún sin formar parte de las filas políticas del presidente Maduro, pues tienen que incluirse en el carnet de la patria. ¿Eso ha pasado o no? Tienen que hacerlo. Porque el presidente dijo, vamos a coordinar. Él no dijo, tienes que tenerlo obligado. Vamos a coordinar el carnet de la patria para que le llegue todo al pueblo. Porque el presidente Maduro lo que él necesita y quiere es que todos los beneficios que él está dando como presidente, como responsable de un país, que le llegue verdaderamente al pueblo. Porque se puede personal también. Y para llegar verdaderamente al pueblo que lo necesite, no basta con el documento de identidad oficial de todos nosotros, el de usted y el mío, y el de todos los compañeros que están aquí en el estudio y fuera de las cámaras, que es la cédula de identidad. Sí, pero muchos decíamos aquí que había fuga de lo que nosotros otorgábamos. Ya con el carnet, cuando tú escaneas, ya sabemos hasta qué beneficios tienes tú y qué te hace falta, porque para tener dos millones de viviendas tenemos que llevar esa coordinación. Cómo vamos, cómo le entregamos al pueblo. Y de verdad, cuando tú escaneas, te sale ahí mismo qué beneficios necesitas tú y qué no necesitas y qué te falta. Hay algún tipo, señora Aguirre, retomando el tema de la candidatura, y ya vamos a profundizar con el carnet de la patria y el programa Soy Mujer, que hay algunas decisiones interesantes que se han venido tomando y me gustaría consultar con usted su opinión al respecto. Pero recientemente, a través de artículos de opinión y sus cuentas en redes sociales, Rafael Ramírez ha llegado al gobierno nacional por más de una década, alto dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo, asomó la posibilidad de que incluso podía retar al presidente Maduro unas elecciones primarias a lo interno del chavismo. ¿Cómo hay un sector dentro del chavismo que esté descontento con la gestión del presidente Maduro? Mira, yo no negaría que hay un descontento, porque todos sabemos lo que estamos pasando en el país y mentir sería errado. Yo creo que tenemos un país también donde nos están, se quiere tumbar la mesa de negociación y sale este señor ahora a decir que quiere ser candidato. Bueno, también tenemos un país que hay democracia. Si tú dices, vamos a elecciones y eres un presidente demócrata, tienes que aceptar que otras personas quieran ir a participar en las elecciones. Es más, hay muchos. En la mesa de la unidad, mira, hay como 20 y no se han decidido quiénes son. Nosotros decidimos que es uno. Bueno, que vengan todos los que quieran. Este es un país democrático. Ahora, que Venezuela, que los chavistas, los revolucionarios, tenemos un candidato, es una realidad y se llama Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señora Aguirre, pero al regreso vamos a entrar en materia de estos beneficios que el presidente Nicolás Maduro ha estado decretando para las embarazadas, para las madres. Son varios. Y a través del carnet de la patria me gustaría, por favor, que profundizáramos en algunos planteamientos respecto de este tema. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Zulaya Aguirre, coordinadora nacional del programa Soy Mujer, continúa con nosotros.